La lectura del libro de Isaías. Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira, todos esos se han reunido. Vienen a ti, tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás, radiante de alegría. Tu corazón se asombrará. Se ensanchará cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos. Los tromelarios de Madian y de Efá vienen todos de Zabá, trayendo incienso y oro, proclamando las alabanzas del Señor. Verbum Domini Deo Gracias Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia y a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar en mar del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributos. Que los reyes de Zabá y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante él todos los reyes y todos los pueblos le sirvan. Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado a favor de ustedes, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu, a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. Verbum Domini Deo Gracias Aleluja, 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 Aleluja. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Hemos visto salir su estrella. Y venimos a adorarlo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dominos Vavisco. Aleluya, aleluya. Lectio Sancti Evangelii Secundum Matteum. Gloriasi Dominem. Jesús nació en Belén de Judá en tiempo del rey Herodes. Entonces, unos magos de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá. Porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella. Y los mandó a Belén diciéndoles, váyanme, averigüen cuidadosamente qué hay del niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. Y de pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño como haría su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Verbum Domini Cristo ha nacido por nosotros. Vayamos a adorarle. Feliz Navidad y un muy bendito adiento. Los misioneros franciscanos de la Palabra Eterna les desean a ustedes y sus familias que este día y todos nuestros obsequios estén al servicio del Gran Rey, quien viene a salvarnos. La solemnidad de la Epifanía es el punto alto del Adviento y la Navidad. El Adviento nos habló de las muchas profecías acerca de la venida del Mesías que darían libertad a los pueblos. La Navidad es el momento solemne del humilde nacimiento del Señor en Belén. La palabra Epifanía significa manifestación o apariencia de lo divino. La palabra Eterna es Dios, Dios hecho hombre, el Hijo Eterno, el esplendor del Padre. Esta celebración pone un punto de exclamación en la Navidad, en el misterio navideño. Que Dios se hizo carne. Que se hizo uno de nosotros en todo menos el pecado. Y la verdad de que Dios, Hijo, se manifestó al asumir la naturaleza humana. Nuestro Dios vino a vivir entre el pueblo a quien salvaría. Y este pueblo habría de rechazarlo. Experimentó rechazo, incluso antes de nacer, en el vientre de su madre. Cuando iba a nacer, no había espacio para él en la posada. Si alguna vez han experimentado rechazo en sus vidas, se pueden identificar con el Hijo de Dios. Él vino a identificarse con su pueblo plenamente. Viene a salvar y redimir cada parte de la naturaleza humana. Él vino no solamente a manifestarse a Israel, sino a los gentiles también. Una luz para las naciones. No hay nadie sobre la faz de la tierra que haya vivido o ha de vivir a quien Jesucristo no haya venido a salvar. Él es la luz para todos los pueblos. La salvación solo proviene a través de Él. No hay ninguna otra forma. Él es el camino, la verdad y la vida. Nuestro Dios se hizo pequeño y humilde para que podamos acudir a Él en humildad, para poder inclinarnos, para adorar a nuestro Dios. Él se convirtió en un pequeño cultito de unas siete u ocho libros de peso para que podamos poner nuestros brazos en torno a Él. No hay nada más asequible o más hermoso que un niño recién nacido. Nuestro Dios viene de tal manera de que podamos acudir a Él sin tener miedo, para que podamos poner nuestros brazos alrededor de Él. Él, que creó el cielo y la tierra, se hizo pequeño. Él, que sostiene toda la creación en sus manos, se hizo pequeño. Aquel que estaba fuera del tiempo, quien existió antes del tiempo, invade el tiempo, ingresa al tiempo, adquiere la carne, vive una vida humana en todo menos el pecado, para, nuevamente, redimir, dar libertad a los cautivos. Las lecturas nos muestran profecía y cumplimiento. 700 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías profetizó que caravanas de camellos los llenarían, dromedarios, procedentes de Madian y de Efa, vendrán todos los de Saba, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. El Evangelio nos cuenta el viaje de los tres hombres sabios guiados por la estrella. Entraron a la casa de María para rendirle honor al niño y luego abrieron sus obsequios de oro, incienso y mirra. Aquí vemos profecía y cumplimiento, el Antiguo Testamento que profetiza y el Nuevo Testamento que cumple. Jesucristo, la Palabra Eterna, el Hijo Eterno de Dios, vino a cumplir hasta la última profecía. No solamente una, no solamente dos, sino cientos de profecías. El Mesías vino a cumplir todas estas cosas, a nacer en Belén, que significa casa de pan. Unos 700 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Miquías profetizó que el Mesías nacería en Belén. Pero, oh tú, Belén, que eres pequeña, entre el clan de Judá, de ti vendrá aquel que es el Redentor de Israel, cuyo origen ha sido profetizado desde la antigüedad. Nuevamente, profecía y cumplimiento. Esto ha de fortalecer nuestra fe, el ver cuántas profecías se han cumplido. El profeta Jeremías profetizó que el Mesías sería descendiente del Rey David. Miren, viene el día, dice el Señor, cuando suscitaré para David un vástago justo, y él reinará como rey. Y regirá justamente y ejecutará justicia y rectitud en la tierra. En esos días, Judá será salvado e Israel vivirá con seguridad. Y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra justicia. Otra profecía que es cumplida. La visita de los magos cumple las profecías del Antiguo Testamento. Valam profetiza acerca de la venida del Mesías, marcada por una estrella. Lo veo, aunque no ahora. Lo contemplo, aunque no está cerca. Una estrella avanzará de Jacob, y un callado se levantará de Israel. El psalm 72 habla de cómo los gentiles adorarán al Mesías. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Fuimos creados para adorar. Así es como fuimos creados. Fuimos creados para ofrecer nuestras vidas de vuelta a aquel que nos creó. Así es como somos creados. Está en nuestro ser. En cada fibra de nuestro ser. Fuimos creados para postrarnos y adorar a nuestro Dios. Y esto es bueno y justo. Es bueno y justo darle a Dios lo que se le debe a Él. Todo lo que tenemos debe ser puesto ante el Señor, ante los pies del Señor, el Rey de Reyes. Así como los tres magos dieron obsequios de un incienso y mira ante los pies del Rey recién nacido, todo lo que tenemos en nuestras vidas debe ser puesto a los pies del Señor y ofrecérselo. Y Él transforma este obsequio, cualquiera sea. Los dones de oro, incienso y mira, ¿qué simbolizan? El oro es por un rey. El bebé recién nacido, el Mesías, sería el rey quien liberaría a Israel. La liberación que Israel buscaba era meramente una liberación política. Este niño nació para liberar a los pueblos del pecado. Las cadenas del pecado y la destrucción. Este niño nació para liberarnos. Regirá no de un trono glorioso hecho de oro, sino que mostrará su majestuosidad primero al ser puesto sobre un pesebre. Y 33 años más tarde, mostrará su majestuosidad al ser clavado en la cruz. Una cruz dura. No un trono de oro. No con una corona de joyas, sino con una corona de espinas. atravesado por nuestros pecados para liberarnos. El incienso muestra que este niño no era como cualquier mero niño. Era Dios verdadero y hombre verdadero. Este niño es Dios. El incienso se ofrece en homenaje a Dios y la mirra para mostrar que este niño nació no para vivir, sino para morir. Este niño ya tenía vida desde toda la eternidad en el seno del Padre con el Espíritu Santo. Pero este niño nació para morir por cada uno de nosotros, para sacrificarse en el altar de la cruz. La mirra tradicionalmente se utilizaba para preparar un cadáver para su sepultura. Era una especie de líquido de embalsamaje porque este niño era Dios verdadero y hombre verdadero, unigénito del Padre. Así como los reyes magos eran buscadores de la verdad, nosotros también debemos buscar la verdad, buscando la verdad en todo, la verdad con V mayúscula, el Hijo de Dios. Desde la primera epifanía del niño Jesús por los mil años, los hombres sabios siguen buscando a Cristo. Y si buscan, han de encontrar. Como nos promete el Señor en los evangelios, pide y recibirás, busca y encontrarás. Toca y la puerta te será abierta. Es una promesa solemne del Señor que si lo buscamos, lo encontraremos. Y al final veremos que Él nos estaba buscando primero, que Él vino a servirnos primero. Él vino en peregrinaje. Así como pensamos en los reyes magos que van en peregrinaje para buscar a Cristo resignacido, siguiendo la estrella, el milagro de la naturaleza. El Hijo de Dios vino en peregrinaje también para buscarnos. A menudo los escritores espirituales hablan de un peregrinaje o de un escalamiento de la montaña como un acercamiento y un morir a nosotros mismos acercándonos a la cima de la montaña. Pero la palabra eterna desciende por la montaña, por decirlo así. Desciende en todas las cosas, en humildad, para hacerse hombre, para hacerse un niño. En su primera homilía de la Epifanía en el 2006, el Papa Benedicto XVI ofrece una hermosa inspiración acerca del misterio de este día de fiesta, la Epifanía. Él dice, el misterio de la iglesia y su dimensión misionera también son reveladas en el contexto litúrgico de la Epifanía. Ella está llamada a hacer que la luz de Cristo brille en el mundo, reflejando en sí misma así como la luna refleja la luz del sol. Las profecías de la antigüedad acerca de la santa ciudad de Jerusalén, como la maravilla en Isaías que acabamos de escuchar, se eleva en esplendor. Su luz ha llegado. Las naciones han de caminar por tu luz y los reyes por tu orde antes. Has encontrado cumplimiento en la iglesia y más adelante el Papa Benedicto dice, esto es lo que los discípulos de Cristo deben hacer, ser entrenados por él para vivir en el camino de las bienaventuranzas. Deben atraer a todos los pueblos hacia Dios a través de un testimonio de amor. Él dice, en la misma forma, la luz de ustedes debe brillar ante los hombres para que puedan ver la bondad de sus obras a través del elogio de vuestro Padre Celestial, como dice Jesús en el Evangelio según San Mateo. el Papa dice, al escuchar las palabras de Jesús, nosotros, los miembros de la iglesia, no podemos evitar volvernos conscientes de lo adecuado total de nuestra condición humana marcada por el pecado. Él dice, la iglesia es santa, pero constituida de hombres y mujeres con sus limitaciones y errores. Es Cristo solamente quien al darnos al Espíritu Santo es capaz de transformar nuestra miseria y constantemente renovarnos. ¿Qué esperanza? Esas son palabras de esperanza. Dándonos al Espíritu Santo para transformar nuestra miseria y constantemente renovarnos. Él dice, Cristo es una luz para los pueblos, el Lumen Gentium, quien nos ha elegido para iluminar el mundo a través de la iglesia. Y finalmente el Papa dice, ¿cómo puede suceder esto? También nos preguntamos con las palabras que la Virgen dirige al ángel Gabriel y ella misma, la madre de Cristo y de la iglesia, nos da la respuesta. los ejemplos de disponibilidad total a la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Haciendo eco, hágase en mí según tu palabra. Cada uno de nosotros como cristianos, como una luz para las naciones, hágase en mí según tu palabra. una forma de vivir nuestras vidas. El Papa dice, ella nos enseña cómo ser una manifestación del Señor, abriendo nuestros corazones al poder de la gracia y fielmente obedeciendo las palabras de su Hijo, luz del mundo y meta final de la historia. En otras palabras, el poder de la gracia en la luz para las naciones puede transformar toda ofrenda que presentamos, toda ofrenda que traemos al Rey de Reyes. Y en cada misa, cuando nos ofrecemos y nuestros obsequios de vuelta a Dios en el altar para ser transformados en el sacrificio de la misa, ¿qué le traemos al Rey de Reyes cuando vamos a la misa? ¿Qué venimos a ofrecer de nosotros mismos de vuelta a Dios? ¿Qué le presentamos? No obsequios de oro, incienso y mirra. No vi nada de eso cuando vine aquí en la mañana y no veo nada de eso ahora. Pero, ¿qué tienen ustedes en sus vidas? ¿Qué tienen para ofrecer de vuelta a Dios? ¿Cómo un sacrificio agradable para Él? ¿Qué necesita cambiar en sus vidas? ¿Qué cosas hay en sus vidas que les están impidiendo ofrecerle sus vidas de vuelta a Dios? Jesucristo puede ser la luz a las naciones para que al sea esta luz a través de ustedes y en ustedes. Esta es la vocación del cristiano en la iglesia. Que la luz de Cristo los transforme y que ustedes sean esa luz para las naciones una vez más en la iglesia, en el mundo. como lo lo que es muy o o o o o o o o Gracias por ver el video.